Leónel Fernández la bajó dura en el día de ayer el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández. Dice Leónel Fernández que la fuerza del pueblo es la pesadilla nocturna del Palacio Nacional. Dice Leónel Fernández Reina, la bajó fuerte el presidente Leónel Fernández, ex presidente de la República, en tres ocasiones afirmó que el Partido Fuerza del Pueblo ha vencido todos los argumentos presentados en su contra, convirtiéndose en la pesadilla nocturna de la cúpula del Palacio Nacional. En un acto donde presentó al partido, el Partido Fuerza del Pueblo, los candidatos alcaldes y vicealcaldes de esa organización, Fernández hizo un recuento de su paso por el PLD y los principales desafíos que tuvo que vencer para la creación de la nueva organización política. Según afirma, a partir del año 2012, un sector del partido de gobierno empezó a maquinar desde la oscuridad para perpetuarse en el poder. También se refirió a la batalla librada contra los aprestos por modificar la Constitución de la República. Cada argumento que presentaban de manera autoritaria era refutado por nuestros representantes legales y fue entonces como se presentó la gran batalla en defensa de la Constitución de la República Dominicana, dijo Leónel Fernández. El expresidente del PLD sostuvo que sus adversarios dentro de ese partido no comprendieron que el PLD unido, en base a valores y principios, como les enseñó el profesor Juan Bosch, ganaba holgadamente con un 57%, como indicaban todas las encuestas. Desdeñaron a dos millones de ciudadanos y los menospreciaron, diciendo que eran grupos minoritarios, y ahora resulta que ese grupo minoritario le genera una pesadilla nocturna. Dice Leónel Fernández, agregó además que les genera una pesadilla porque en el marco de las elecciones primarias del PLD utilizaron todos los recursos de la maquinaria del poder estatal y fueron derrotados. Cito. Se involucró directamente el presidente de la República y lo derrotamos. Intervinieron los ministros y lo derrotamos. Los gobernadores y los derrotamos. Los senadores y los diputados y los derrotamos. Hicieron fraude y los derrotamos. Puntualizó el expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, Leónel Fernández Reina. El tres veces presidente de la República sostuvo que desde el Palacio se impusieron por la fuerza apelando al engaño, a la mentira, a la manipulación, a la adulteración y a la demagogía. Leónel Fernández está duro y curvero y miren una cosa, y miren una cosa, Leónel Fernández no está lejos de la realidad. No está lejos de la realidad porque aunque muchos danilistas menosprecian la salida o subestiman la salida de Leónel Fernández del PLD, la verdad es que ha puesto a pensar mucho al Palacio Nacional. Porque las encuestas dicen que Leónel Fernández tiene casi un 20% de apoyo popular. Esto significa obligatoriamente que en la República Dominicana habrá una segunda vuelta en mayo. Porque imagínese usted, si Luis Abinader logró un 35% frente a Danilo Medina, frente a Danilo Medina que tenía en ese entonces todo el apoyo del PLD y del pueblo, mucha gente del pueblo. Imagínese usted ahora, un PLD dividido, un PRM y un candidato más fuerte y tres fuerzas políticas que convergen fundamentalmente en las elecciones. Digo fundamentalmente porque otros también van a aspirar. En el caso del PRD irá aliado al partido de gobierno, pero ya el PRD no significa gran cosa en términos de votos. Ahora, el partido reformista irá solo, un 5%. La fuerza del pueblo, 20%. Luis Abinader, ¿qué porcentaje le podríamos dar? Y el PLD, ¿qué porcentaje le podríamos dar? Nadie llegará con un 50 más 1. Eso es difícil, como está ahora tan polarizado este proceso electoral para mayo. Mucha gente dice, y lo ha dicho incluso el señor Gonzalo Castillo, en múltiples ocasiones, ha dicho que se va a saber ahora en febrero quién ganará en mayo. Eso es mentira. Eso no es así. El partido de gobierno podrá ganar todas las alcaldías ahora en febrero. Y ese no es el reflejo de la realidad de mayo. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Una cosa es un alcalde que gane en la ciudad y otra cosa es que se gane en la presidencia de la República. Por ejemplo, Por ejemplo, ¡Gracias!